Hola Locus, qué pinche placer estar aquí otra vez con ustedes Aquí me echan Vamos a hacer un pinche desmay de chingón ¿A vos con la Locus? Antes de eso quiero escuchar el grito de los más cabrones Con esa notificación que se vea que ustedes son Los enviados Seguen fiel Seguen fiel Síguen fiel ¿Cuántos se vea que ustedes son μά letzteros Ya no me siguen a ver si, ya me siguen a ver si, ya no me cuelan ¡Me siguen a ver si, ya no me cuelan! ¡Me siguen a ver si, ya no me cuelan! ¡Me siguen a ver si, ya no me cuelan! ¡Me siguen a ver si, ya no me cuelan! ¡Me siguen a ver si, ya no me cuelan! ¡Me siguen a ver si, ya no me cuelan! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!